Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos, que dos no pueden respirar. Para desvanecerse alargando el después, trayectoria sin final, distante placer, y una mirada frente a otra, esfumándose. Cuando no hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. De todo aquello decidido, se estira el tiempo y no olvido, me olvido como vos. Y en la esfera vagamos indiferentes, por el espacio que dejo. Para desvanecerse alargando el después, una historia sin final, distante placer, y una mirada frente a otra, esfumándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!